¡Suscríbete al canal! En el juicio que viene y que va a tener que pasarlo Paolo Guerrero, en donde le van a poner una sanción que esperamos sea benigna, pero hay demasiado chisme, demasiadas idas y vueltas. Entonces acá lo que vale es lo que dicen los abogados de Paolo y Paolo frente a la FIFA. Lo demás es puro chimento y no le hagan caso a las estupideces que están sonando en redes sociales. Veamos. Este fin de semana, donde he estado, que si me fue a Los Toros, que si fue a Manolo, que si fue a la bodega, que si fue a lavar mi carro, todo el mundo me preguntaba, ¿va a jugar Paolo? Y en eso pasan las horas y le dicen, ¿es verdad el audio de Paolo? Que si angijibaja, que Paolo, que si pasó, perdón, que si me tortís. Ya, yo tengo una amiga, así, amiga íntima, 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 así, que trabaja en la Federación Peruana de Fútbol. Y me han dicho que Paolo Guerrero ya no consumió coca ni tomó tecito de coca, sino que ese día tuvo chuculú con angijibaja. Y por ende, en las pruebas toxicológicas salió que él había consumido algo, pero realmente no había consumido nada. Hay fotos y todo. La gente está desesperada. La situación de Paolo es la siguiente. Paolo está con una suspensión de 30 días. Recién el 30 de este mes le van a dar una sanción, que puede ser grande, regular o suave. Si es grande, tendrá que alegar. Si es regular, tendrá que alegar. Y si es suave también, ¿qué va a alegar? Eso es lo que hay que esperar. ¿Cuáles van a ser los argumentos de sus abogados para que Paolo pueda llegar con ritmo de competencia? De saque se sabe que el 24 de mayo los jueves ya deben estar a disposición de Gareca para jugar al Mundial. Pero la convocatoria se da un mes antes, primeros días del mes de abril. Entonces, si Paolo está suspendido y le han dado una situación larga, simplemente no va al Mundial. Y si está suspendido, no va a poder jugar fútbol. Va a tener que entrenar. Entonces, eso hay que tener paciencia y esperar. De repente es un mes, dos meses o tres meses y comienza a jugar por el Flamengo en marzo. Eso no lo sabemos. Pero especular con respecto a eso es simplemente hacernos daño. Y comenzar a escuchar babocerías que salen, que si Angie, que si Paolo, que si Beto Ortiz, eso es entrar en el ritmo de la especulación. Acá solamente vale la palabra de los abogados y de Paolo, de nadie más. Y de la FIFA, ya la federación no tiene prácticamente nada que hacer. Ese es un tema entre Paolo y la FIFA. Acá no tiene que ver Gareca, Doña Peta, Oblitas, ya fue. Eso ya fue. Ahora es Paolo, sus abogados y la FIFA. Paciencia y buen humor y buenas vibras. Depende de qué argumente Paolo para saber qué tan bien o qué tan mal le va a ir. Si va o no va a jugar por el Mundial. Paolo es insustituible. Y hemos visto que ni la Foquita Farfán ni Rui Díaz pueden hacer lo que él hace. Es un problema gravísimo si Paolo no juega. Pero para eso no hay que cometer tonterías, hay que esperar que los abogados aboen cosas inteligentes, que le bajen una sanción, que la sanción sea benigna, que pueda ser fútbol y que llegue al Mundial. Pero si no es el caso, hay que esperar. No hay que especular. Y gente mala que le tiene bronca, que no es mi caso, le puede hacer un daño atroz. ¿No es cierto? Queriendo argumentar una tontería para salvarlo y termina hundiendo. Quédense con nosotros, los dejo con al diablo de la noticia, con Carlos Álvarez y si quieren seguir de buen humor, espero que me puedan ver mañana en exitosa la radio del PEN. Buenas noches. Está Lombardi, que bueno, pero Lombardi saca tricampeón a Cristal y lo saca vicecampeón de la Copa Libertadores. Yo mido sus éxitos y es un dirigente exitoso. La verdad que tu libro ha estado delicioso y yo lo le agradezco a Gringacho, a tu primo. Y esta foto lo hice todo, ¿no? El mejor y más feliz Roberto Chale, ¿no? Es una linda foto. Ídolo de mi viejo, ¿no? Como el mío fue el guía. Esa sonrisa pilla, pícara, ¿no? Eso es el fútbol peruano. Picardía, ¿no? Y al otro lado, Cueto, y también eso es el fútbol peruano. Esa mirada desconfiada, ¿no? César Cueto Villa. No, es una mirada de Faite. Sí. ¿Ha habido algún zurdo mejor que él? Tito, dicen que jugaba tan bien como él. Tito Drago. Pero Tito era diestro. Claro. Sí. Creo que Cueto. Yo no lo hice a Tito Drago, pero Cueto es un tremendo zurdo. Era un monstruo. Bueno, Atenor, ha sido muy amable. Gracias, Filipe. Súper, la gente lo puede ver esto. La librería se va a recontra agotar. Está en librería, está en El Virrey, en Sur, en Crisol, en Íbero. Ahí está Pocho Rospigliosi. Tima Crónica. Las Empanadas del Chino Chung. Y ahora el tío Alejandro Gómez, tan querido Alejandro Gómez. Este libro se lo tiene que ver a Alejandro Gómez, él ha visto a la mitad. Tremendo libro, ¿no? Pedro Pablo Perico León, Percy Rojas, Cachito Ramírez, Guillermo Larroza, estoy hablando de los grandes nueves, está Franco Enrique Navarro, y está Paolo Guerrero, al que todo el mundo quiere. Paolo Guerrero está pasando por una situación recontra complicada, y acá lo que hay que esperar, como ayer conversaba con Kiko Balbi, que es su abogado, uno de los mejores abogados del Perú, Kiko, ciertamente, es lo que van a argumentar sus abogados brasileros en el juicio que viene, y que va a tener que pasarlo Paolo Guerrero, en donde le hagan por una sanción que esperamos sea benigna, pero hay demasiado chisme, demasiadas idas y vueltas. Entonces acá lo que vale es lo que dicen los abogados de Paolo y Paolo frente a la FIFA, lo demás es puro chimento, y no le hagan caso a las estupideces que están sonando en redes sociales, veamos. Este fin de semana, ¿dónde he estado? Que si me fue a Los Toros, que si fue a Manolo, que si fue a la bodega, que si fue a lavar mi carro, todo el mundo me preguntaba, ¿va a jugar Paolo? Y en eso, pasan las horas y le dicen, ¿es verdad el audio de Paolo? Que si angijibaja, que Paolo, que si pasó, perdón, que si ve Tortiz. Ya, yo tengo una amiga así, amiga íntima, 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 así, ya, este, que trabaja en la Federación Peruana de Fútbol, y me han dicho que Paolo Guerrero ya no consumió coca, ni tomó tecito de coca, sino que ese día tuvo chuculú con Angie jibaja, y por ende, en las pruebas toxicológicas, salió que él, este, había consumido algo, pero realmente no había consumido nada, hay fotos y todo. La gente está desesperada, la situación de Paolo es la siguiente, Paolo está con una suspensión de 30 días, recién el 30 de este mes le van a dar una sanción, que puede ser grande, regular o suave. Si es grande, tendrá que alegar, si es regular, tendrá que alegar, y si es suave también, ¿qué va a alegar? Eso es lo que hay que esperar, cuáles van a ser los argumentos de sus abogados para que Paolo pueda llegar con ritmo de competencia. De saque se sabe que el 24 de mayo, los jóvenes ya deben estar a disposición de Gareca para jugar al Mundial, pero la convocatoria se da un mes antes, primeros días del mes de abril. Entonces, si Paolo está suspendido y le han dado una situación larga, simplemente no va al Mundial. Y si está suspendido no va a poder jugar fútbol, va a tener que entrenar. Entonces, eso hay que tener paciencia y esperar, de repente es un mes, dos meses o tres meses, y comienza a jugar por el Flamengo en marzo. Eso no lo sabemos, pero especular con respecto a eso es simplemente hacernos daño y comenzar a escuchar baboserías las que salen, que si Angie, que si Paolo, que si Beto Ortiz. Eso es entrar en el ritmo de la especulación. Acá solamente vale la palabra de los abogados y de Paolo, de nadie más. Y de la FIFA, ya la federación no tiene prácticamente nada que hacer. Ese es un tema entre Paolo y la FIFA. Acá no tiene que ver Gareca, Doña Peta, Oblitas, ya fue. Eso ya fue. Ahora es Paolo, sus abogados y la FIFA. Paciencia y buen humor y buenas vibras. Depende de qué argumente Paolo para saber qué tan bien o qué tan mal le va a ir. Si va o no va a jugar por el Mundial. Paolo es insustituible y hemos visto que ni la Foquita Farfán ni Rui Díaz pueden hacer lo que le hace. Es un problema gravísimo si Paolo no juega. Pero para eso no hay que cometer tonterías. Hay que esperar que los abogados aboven cosas inteligentes, que le bajen una sanción, que la sanción sea benigna, que pueda ser fútbol y que llegue al Mundial. Pero si no es el caso, hay que esperar. No hay que especular. Y gente mala que le tiene bronca, que no es mi caso, le puede hacer un daño atroz. ¿No es cierto? Queriendo argumentar una tontería para salvarlo y termina hundiendo. Quédense con nosotros. Los dejo con Aldi Hablo de la Noticia, con Carlos Álvarez y si quieren seguir de buen humor, espero que me puedan ver mañana en exitosa la radio del Perú. Buenas noches.